A ver, os cuento un poco. Reiki, a mi entender, funcionaría de esta manera. El estado que tú estás transmitiendo al otro, en el fondo, es tu estado meditativo. Bien. Tu estado meditativo lo que hace es generar una serie de frecuencias en tu cerebro y resulta que tu cuerpo tiene unas frecuencias predilectas de sanación. Por ejemplo, las frecuencias de 2 hercios, que coincidirían con un sueño súper profundo, son las frecuencias de regeneración de los nervios, de las neuronas. Entonces, las neuronas se pueden regenerar, pero claro, tienes que estar en un estado de relajación tan profundo que difícilmente se llega. Incluso casi necesitarías un coma para estar ahí. Bien. Luego, pues hay otro montón de frecuencias que te activan la sanación en tejidos conectivos, tendones, ligamentos, músculos, todo lo demás. Bien. Vale. Cuando tú entras en esos estados de relajación, lo que estás haciendo es que tu cerebro emita esas frecuencias. Y esas frecuencias se transmiten a través de tu cuerpo porque nuestro sistema nervioso tiene dos vías. Tiene la vía neural, que es la vía digital, la de los pulsos, pero por fuera cada neurona está recubierta por otras células que lo que hacen es enviar una señal eléctrica continua. Bien. Y entonces, por esas otras células llegan esas frecuencias. Entonces, tus manos, que tienen una densidad de neuronas muy alta, se convierten en antenas. Y la frecuencia que tú tienes en tu cerebro la puedes transmitir a través de tus manos. Bien. Y lo que estás haciendo es emitir una señal electromagnética. ¿Que lo puedes hacer a distancia? Por supuesto, porque los campos electromagnéticos llegan al infinito. Bien. O sea, que eso no hay problema. ¿Que la señal es muy débil? Sí. Pero es que resulta que los seres vivos utilizamos efectos cuánticos. Y uno de los efectos cuánticos que podemos utilizar es... Bueno, no digo el nombre. Hay un efecto cuántico que puede detectar campos magnéticos súper débiles y eléctricos. Y nuestro cuerpo lo usa. Los tejidos vivos saben utilizar esos campos. Bien. Luego, lo que mis manos generan lo detectan los tejidos del otro cuerpo. Bien. Entonces, ¿puedes producir sanaciones con el Reiki? Por supuesto. Bien. Porque estás enviando esas frecuencias. De hecho, cuando el cuerpo recibe un trauma, hay zonas del cuerpo que se bloquean, se hinchan. Y entonces, pues las señales del propio cerebro de esa persona que mandan esas frecuencias para sanar no llegan al punto donde tienen que llegar. Entonces, tú puedes hacer de puente. Y pones tus manos y esa persona sana. Le están llegando esas frecuencias diferentes. Además, la Tierra tiene una serie de campos electromagnéticos. Bien. Y uno de ellos es el campo Schumann. Que es un campo electromagnético que se forma porque hay una cavidad entre la superficie de la Tierra y la ionosfera en la que quedan atrapadas los campos electromagnéticos de los rayos y otros efectos que incluso pueden ser de vientos solares y zonas por donde atraviesa la Tierra. Bien. Entonces, ahí quedan atrapados campos electromagnéticos que tienen una frecuencia que está sobre los 8 hercios. Su potencia máxima. Bien. Y luego tiene armónicos. Más frecuencias. Si tú, meditando, eres capaz de sintonizar las frecuencias de tu cerebro con ese campo, lo que produces es un efecto de resonancia. Y entonces se amplifica la señal de tu cerebro. Con lo que al ponerla sobre otra persona, esa señal amplificada es muchísimo más potente. Entonces, el Reiki, hay unas personas que lo dan y notas unas cosas que no las notas con otras. Porque el estado meditativo al que pueden llegar unas personas no es el mismo que el que llegan otras. Entonces, Reiki, ¿puede valer para sanar? Por supuesto. Perfecto. ¿Que necesitas tener condiciones un poco especiales para conseguir esos efectos? También. Necesitas un entrenamiento muy especial. O tener ya una sensibilidad o algo intuitivo que te lleve ahí. De hecho, el Reiki japonés se basa muchísimo en técnicas de meditación. Que aquí nos hemos cepillado todas. Vienes, pon tus manitas y ya está. Vale, poniendo tus manitas y tú te relajas, pues lo que consigues pasarle al otro es un poquito de tu estado de relajación que le ayuda al otro también a relajarse. Y entonces, pues sí, es el estado que te sientes bien. Lo que tú llamas amor es un estado de tu cerebro y de tu cuerpo. Con unas frecuencias muy definidas. Cuando tú llegas a ese estado de amor barra paz, si es muy potente, es que además logra sintonizarte con ese campo Schumann. Y claro, pues en ese estado de amor, pues la activación que produces en la otra persona es muy potente. Y de ahí, pues salen los efectos. O sea, que es real y todo funciona. Que además lo puedes acceder a distancia. Pues si todos estamos conectados. Y además es un campo electromagnético. Pues ya ves tú lo que tarda en llegar de aquí a Chicago. Pues nada, si viajas la velocidad de la luz. Ahí no hay problema ninguno. Lo que sí me parece muy alucinante es lo que el cuerpo habla cuando tú haces Reiki. Eso sí que me parece alucinante. O sea, cómo te va llegando mucha información solo con colocar las manos. Claro. O sea, vas detectando dónde hay dolores, dónde hay bloqueos. Eso sí que me parece muy potente. Bien, eso lo puedes conseguir con Reiki o visualizando, entrenándote. De hecho, en el método SILVA de control mental hay una serie de técnicas que son visualizaciones. Y una de las visualizaciones es sanación a distancia. Ahí lo que te dicen es que tú te imagines el cuerpo de la otra persona y lo arregles. Lo operes. Veas dónde están los problemas y vas operando y vas cambiando y sanas al otro. Y hay efectos de sanación en los demás. En Reiki se ha puesto el nombre espectacular de cirugía astral. Atrae y repele casi en las mismas proporciones. Y en el fondo es eso. Es tu capacidad de captar al otro y tú lo muestras como mejor te encaje a ti. Hay personas que sentir en sus manos porque son muy kinestésicas le viene muy bien. A otros que son más visuales le va a venir muy bien ver el cuerpo. De nuevo entramos en gustos. Ok. 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 Gracias.